Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. ¿Aplica la gerencia en tu vida productiva? Por eso existe Gerencia para Todos desde el año 2006. Y un tema que es de altísimo interés de nuestro público y que nos piden a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, es el tema de la tecnología. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el ingeniero Omar Mauricio. Él es el director de la empresa SOS Recovery y es muy importante conversar con él a los efectos de que protejamos nuestra información digital. Buen día, ingeniero Mauricio. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, sí, ingeniero Mauricio, queremos saber cuáles son las recomendaciones que toda persona que disponga de información digital, bien sea en pendrives, en sus computadores, en sus teléfonos inteligentes, debe realizar. ¿Cuáles son las recomendaciones de SOS Recovery? Generalmente tenemos la costumbre de hacer respaldos. Esa es una recomendación que todos los que estamos en el mundo de la informática, ya sea usuarios avanzados, usuarios de nivel estándar, tenemos. Pero yo me recomendaría tener respaldo desde respaldo. Es decir, si tengo una información que es valiosa para respaldarla en otro medio, en otra unidad, no tener, sobre todo, todos los archivos en un solo respaldo, sino porque los respaldos también fallan, sino también distribuir un poco los archivos importantes de uno en otras unidades de almacenamiento. Es bueno porque es lo que denominan los expertos sistemas redundantes. Bueno, los sistemas redundantes se refieren a sistemas que tienen, sí, efectivamente, un respaldo sobre un respaldo. Sí. Pero están más enfocados al hardware, ¿no? Los sistemas redundantes tienen que transportar de archivos. Bueno, esa primera recomendación, bueno, esta serie de programas que estamos haciendo para que las personas puedan tener seguridad de su información y las personas interesadas en tener más información sobre estos puntos pueden comunicarse con SOS Recovery, las redes sociales y puntos de contacto con ustedes, doctor. ¿Cuáles son? Solo manejamos esta página web, que es www.sosrecovery.com y nuestro teléfono es 0212-833-4656. Interesante el servicio de SOS Recovery porque garantiza la recuperación también de la información, porque una vez que perdemos la información, ahí comienza una parte muy importante, que es la recuperación que pueden hacer ustedes en SOS Recovery. ¿Correcto? Sí, eso es correcto. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Omar Mauricio, él es el director de SOS Recovery, para que todos apliquemos también la tecnología en nuestra vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en estos temas. Por cierto, queremos agradecer a las personas que se han inscrito en nuestro curso, La Máquina Financiera, y que participan escribiendo, continúan participando. Muchas personas que han ido varias veces, porque cada curso de La Máquina Financiera es diferente. Pueden hacerlo a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.com gerenciaparatodosya.com Por favor, escriban, coloquen sus datos, sus datos de contacto, para realizar las inscripciones, de acuerdo al calendario de curso que tenemos, de acuerdo al número de participantes. Hay varias fechas que les vamos a informar por la vía del reply, en nuestro email, gerenciaparatodosya.com Estos cursos los estamos realizando conjuntamente con el Colegio de Economistas. También la información está en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodosya.com Miren, es muy importante que apliquemos el set mental adecuado para emprender. Y todos, todos tenemos características psicológicas diferentes. Hay personas que tienen un alto grado de emotividad, y es importante aprovechar esa emotividad, porque nos ayuda a ser más cordiales, comprensivos y adaptables. Ahora, hay personas que son tímidas, y en algunos ámbitos esto es tomado en cuenta como un defecto, y en realidad es una virtud muy importante, porque las personas tímidas tienen mucha profundidad de concentración y le ofrecen mucha confianza a los hechos. Son lógicos y aplican el análisis y la organización. De modo que cada persona tiene características diferentes, donde podemos combinar los grados que tengamos de emotividad, o de introversión o de extroversión, aquellas personas que tengan este tipo de rasgos. por ejemplo, las personas que son muy reflexivas, es importante que aprovechen esto, para comprender las posibilidades que tenemos aún en las circunstancias más difíciles. Y fíjense, esta parte de la psicología gerencial es muy importante, porque es nuestra caja de herramientas fundamental y constituye junto con la red de amigos relacionados a construir, contribuye a construir lo que aquí denominamos el tanque de pensamiento, para crear tu máquina financiera, tu propio emprendimiento, y así surfear la inflación. Queremos también invitar a participar en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram, para que puedan compartir con nosotros las fórmulas del éxito. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Muchísimas gracias a las personas que nos han enviado comunicaciones para participar en nuestro curso La Máquina Financiera. Pueden hacerlo, pedirle información e inscribirse a través de gerenciaparatodosya.gmail.com También queremos agradecer a la librería Tecniciencia, quien nos envía cortesmente la actualización de todos los libros de texto, bien sean libros escolares o libros académicos. Y queremos también agradecer a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube, arroba Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de gerencia y de finanzas desde el año 2006, agrupados por temas. Así que queremos agradecer a las personas que se suscriben. Miren, vamos a seguir con el tema de la psicología gerencial. Y en este sentido, como todos somos diferentes, y debemos respetar eso y aprovechar eso. Miren, los equipos, cuando construimos una máquina financiera, un emprendimiento, tenemos que aprovechar todas las características del equipo, construir un equipo con la suma de las características psicológicas de sus componentes. Las personas que son introvertidas, vamos a aprovechar esa facultad para lograr más concentración, poder trabajar en un proyecto por largo tiempo sin interrupción y poder terminarlo. Esa concentración hace que a veces se molesten por las interrupciones, interrupciones como pueden ser las interrupciones telefónicas. Pero esto los ayuda a terminar los proyectos. Entonces son personas a las que debemos respetar el tiempo que requieren para trabajar, a veces para trabajar solos, aprovechar su creatividad. Y también su formalidad, porque las personas introvertidas son amigas de la formalidad, de, por ejemplo, comunicarse por escrito, de elaborar informes. Y eso es muy importante. La formalidad es muy importante. Y una persona que, por ejemplo, es intuitiva, podemos aprovechar esa facultad porque tiene la capacidad de identificar oportunidades, de asumir retos y posibilidades. Y se concentra mucho en la manera de mejorar las cosas. Por eso es tan importante en la construcción de nuestros equipos, para emprender, aprovechar las características psicológicas de cada uno de los individuos que componen nuestros equipos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, apliquemos inteligentemente la gerencia en nuestras vidas productivas. Si aplicamos la gerencia, podemos aprovechar nuestras posibilidades naturalmente, obrar como la naturaleza, hacerlo necesario y hacerlo bien, sobre todo para surfear la inflación con una máquina financiera adecuada, con un emprendimiento adecuado. Las personas que están buscando libertad económica, piensan en emprender. Es una de las vías importantes para tener un ingreso adicional. Y en ese sentido, estamos teniendo en este momento un ciclo referido a el aprovechamiento de las tipologías de la psicología. Por ejemplo, las personas que son perceptivas, debemos aprovechar a esas personas dentro de estos equipos, porque se pueden adaptar a situaciones cambiantes y también pueden anticiparlas. Son aquellas personas que en un equipo, en una familia, en una empresa, nos dicen, marcan o señalan las tendencias, las nuevas tendencias. Y pueden, son personas que además pueden trabajar en varios proyectos a la vez, aunque pueden tener dificultades, por esa razón, para terminar esos proyectos. A veces posponen los trabajos que no le gustan, lo cual es, punto, una desventaja, pero aprovechemos en ellos esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos y de explorar posibilidades. Una persona con estas características puede trabajar muy bien con un introvertido, ya que el introvertido sí le gusta, al introvertido le gusta terminar los proyectos, le gusta la formalidad. Y por supuesto, también trabajar con una persona extrovertida, porque le gusta la variedad y la acción. Y la acción es necesaria para ejecutar los proyectos. Muchas personas introvertidas o personas perceptivas o personas creativas proponen proyectos, pero no los terminan, mientras que la persona extrovertida, la persona con juicio y extroversión, esas combinaciones logran realizar acciones para terminar, para culminar un proyecto. Por eso aquí insistimos en que debemos hacer alianzas. No podemos realizar nuestros proyectos, nuestras máquinas financieras, nuestros emprendimientos solos. Debemos buscar aliados y socios adecuados y comprender estas características psicológicas de cada uno de ellos para realizar la combinación adecuada. Por eso insistimos en las fórmulas gerenciales que pueden ver en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben con todas sus inquietudes a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Ahí también pueden inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera que se efectúa con muchísima periodicidad y así poder ordenar todas las ideas de su emprendimiento, de su futuro emprendimiento o del mejoramiento de los emprendimientos que en este momento están realizando. También en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram tienen toda la información relativa al curso La Máquina Financiera. Miren, también estamos dentro de un ciclo de la aplicación de la psicología gerencial y nos han pedido a través de las redes sociales una descripción más extensa que la vamos a hacer gradualmente de las diferentes tipologías. Por ejemplo, las personas que están más basadas en el juicio, en la aplicación del pensamiento analítico trabajan mejor cuando pueden planear su trabajo y seguir sus planes. Por supuesto, tienen muchísima formalidad. A las personas de esta tipología de juicio les gusta ordenar y terminar los asuntos. Pueden decidir las cosas inclusive con rapidez. Puede ser que no les guste interrumpir un proyecto por otro más urgente, precisamente por el hecho del orden. Tienden a estar satisfechos una vez que han hecho un juicio a una cosa, situación o persona. Quieren solo lo esencial para comenzar a trabajar. A mí me parece, esto es importantísimo y está en concordancia con nuestro lema obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Muchas veces esperamos tener todos los elementos para iniciar un proyecto. Y debemos comenzar las cosas con los recursos que tenemos inmediatamente a mano. Hay que comenzar y realizar nuestros proyectos con lo que aquí denominamos las metas gravitacionales. Es decir, que comienza pequeño y de una manera natural, una meta pequeña lleva a la siguiente meta mediana y esa meta mediana lo hace llegar a la gran meta. O sea, que gravitacionalmente una acción te va a llevar a la siguiente de una forma natural, sin presión, sin forzar las situaciones, de una forma orgánica, natural. Por eso aquí hablamos de obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com para tener más información sobre todos nuestros programas. Por cierto, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube Gerencia para Todos. Suscríbete y ahí tienes toda la colección de los programas de gerencia para todos desde el año 2006. Todos los programas de radio y televisión de nuestro network de programas de radio y televisión. Miren, estamos en el ciclo de conversaciones sobre el tema de la psicología gerencial. Y nos toca en esta oportunidad tratar el tema de las personas emotivas. Desde el punto de vista gerencial, a las personas emotivas les gusta la armonía y se esmeran para alcanzar esa armonía. Responden a los valores de la gente tanto como a sus pensamientos. Se dan cuenta del efecto que tienen ciertas decisiones sobre la gente. Hay una preocupación en este punto. Necesitan reconocimiento. Tienden a ser más comprensivos. Les molesta decir cosas desagradables. Tienden a evadir estas situaciones de crisis. Tienen una disposición natural para satisfacer las necesidades de los demás. Y se interesan muchísimo por las personas en los diferentes proyectos dentro de cualquier tipo de organización. Quiero hacer énfasis en esto. Porque son muy importantes las personas que tienen alto grado de emotividad en los equipos de alto desempeño. Y como hemos dicho en varios programas, todo emprendimiento requiere de un equipo. Un emprendimiento, por pequeño que sea, requiere de un equipo. Y ese equipo debe utilizar todos los recursos psicológicos de cada una de las personas. Debemos respetar la diversidad y aprovechar esa diversidad para que nuestro equipo tenga un alto desempeño. Es lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento. Mientras más diverso sea ese tanque de pensamiento, más ideas se generan y en consecuencia más soluciones se generan y aumenta el grado de satisfacción de nuestros clientes. Esto es importantísimo para el éxito de nuestras máquinas financieras. Así que aprovechemos la diversidad en todos nuestros equipos. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Ahí, por cierto, pueden inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera. Es un curso dedicado a las formas y maneras más económicas y eficaces para crear tu libertad financiera, para crear tu propio emprendimiento y así poder surfear la inflación. Tener un ingreso adicional en cualquier materia que sea del interés de cualquiera de nosotros. Desde emprendimientos gastronómicos hasta emprendimientos artísticos con las herramientas que brindamos en este curso, la máquina financiera, puedes tener una guía para recorrer de una forma más eficaz el camino del emprendimiento. Miren, muchas personas conseguimos en ese camino obstáculos y piedras que nos impiden cumplir nuestros objetivos pequeños, medianos y grandes objetivos. Siempre vamos a conseguir dificultades, piedras en el camino. Bueno, la idea es que con esas piedras puedas construir tu castillo. Con esas piedras puedas construir a la autopista de tu emprendimiento. Cada dificultad que conseguimos es una prueba para alcanzar el éxito, para moldear tus herramientas como emprendedor, tus fortalezas como emprendedor. Cuando conseguimos una dificultad con alguna persona, bueno, esa persona puede ser nuestro profesor de paciencia, puede ser nuestro profesor de firmeza, porque esa oposición es normal. Sobre todo cuando tú como emprendedor, como empresario, como líder, como gerente, como padre de familia, como estudiante, cuando tú consigues una dificultad y esa dificultad es producto de alguna acción que estás realizando, seguramente porque esa acción que estás realizando involucra un cambio importante para ti y para el sector en el que trabajas. Seguramente porque hay un cambio importante involucrado en ello y vas a conseguir oposición. Y mientras más importante es el cambio que quieres hacer, más oposición vas a conseguir. Y eso ocurre inclusive dentro de nuestro propio cerebro cuando nosotros queremos hacer un cambio personal, íntimo. Por ejemplo, las personas que quieren mejorar su capacidad física y van a un gimnasio, bueno, el principal obstáculo que consiguen son ellos mismos, porque un día no quieren ir al gimnasio, otro día les da flojera, otro día llovió. Entonces, debemos vencernos a nosotros mismos primero, si tienes una amistad como esa. Aquí, por cierto, hablamos del fitness financiero. Bueno, el fitness financiero se trata de eso. Ajustarse a un presupuesto es difícil. Nadie quiere ajustarse a un presupuesto. Pero es necesario si quieres llegar a metas financieras. Entonces debes aplicar el fitness financiero. Bueno, ¿cuánta grasa tengo desde el punto de vista financiero? Cuando digo, no digo grasa en exceso, sino ¿cuántos gastos en exceso tengo? ¿Cuánto despilfarro? ¿Cómo puedo concentrar mis finanzas de modo que pueda tener mayor éxito en mis objetivos? ¿Dónde debo invertir mi dinero? El poquito dinero que tengo. Porque inversionistas somos todos. ¿Cómo puedo ajustarme a un presupuesto? Bueno, de eso se trata precisamente vencer obstáculos. Los obstáculos comienzan dentro de nosotros mismos. Y cuando nosotros podemos aplicar la disciplina en nosotros, bueno, más fácil será que la apliquemos en nuestros emprendimientos. Pero de otra manera, al revés, no va a funcionar. Entonces nosotros debemos autodisciplinarnos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista gerencial, ser más productivos. Tenemos que enfocar nuestros recursos sobre aquellos resultados con los que vamos a obtener mayor grado de satisfacción. En economía hay una ley famosa, la ley de Pareto, que generalmente, estadísticamente, el 20% de las actividades que realizamos, que podemos realizar productivamente, van a tener una incidencia en el 80% en los resultados que tenemos planteados como metas. Generalmente perdemos mucho tiempo en actividades o en cosas que no reportan ese 80% de beneficios. Entonces vamos a concentrarnos en ese 20% de actividades que sí tienen incidencia en la productividad y en nuestro beneficio y en nuestra prosperidad. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, identificar cuáles son esas actividades. Por ejemplo, una persona, para colocar un ejemplo, una persona que está estudiando, un estudiante, está haciendo una inversión de tiempo, de energía para eso. Entonces, si el 80% del tiempo lo gasta en las redes sociales jugando, no va a rendir, no va a tener los resultados esperados en su rendimiento académico. Si por el contrario se concentra el 20% de su tiempo más valioso en estudiar, va a obtener 80% de beneficio en su rendimiento escolar, en su rendimiento académico. Eso es Gerencia para Todos. Por eso siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en ArrobaGerenciaParaTodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestro email GerenciaParaTodosYaArrobaGmail.com GerenciaParaTodosYaArrobaGmail.com También a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube GerenciaParaTodos. Ahí está además toda la colección de los programas de radio y televisión de GerenciaParaTodos desde el año 2006. Todos los programas de radio y televisión agrupados por temas, entre los cuales está finanzas personales, el fitness financiero. Están también ahí algunas de nuestras charlas y conferencias referidas al tema de la máquina financiera. Y en esta oportunidad queremos continuar con el ciclo referido al set mental adecuado de los emprendedores y las diferentes características que todos tenemos. Por ejemplo, las personas que están dentro de la tipología de los pensadores son hábiles para poner las cosas en orden lógico. Son muy importantes en nuestro equipo financiero, en nuestro equipo de emprendimiento. Responden más a las ideas de la gente que a sus sentimientos. Esto es muy importante porque debemos tener disciplina. Anticipan o predicen las consecuencias lógicas de ciertas decisiones. Y esto es muy importante porque a veces nos autosaboteamos. A veces nos salimos de los parámetros lógicos. Y es bueno que en nuestro equipo tengamos una persona que tenga esta tipología, el pensador. Estas personas necesitan ser tratadas con justicia. Tienden a ser firmes y tenaces. Son capaces también de reprender, de reclamar, de exigir, de crear crisis cuando consideran que es necesario o cuando consideran que tienen la razón y generalmente lo justifican. presentan sus argumentos de forma razonada. Entonces, vamos a escuchar a estas personas. Pueden, por esta razón también, ocasionar, vamos a decirlo así, conflictos y herir sentimientos de otras personas sin darse cuenta. Por eso en el equipo deben tener un equilibrio con otras personas que sean más emotivas y que puedan moderar esta, vamos a decirlo así, esta tendencia tan fuerte de la tipología de los pensadores. Los pensadores tienen talento para analizar un problema o una situación y esto vamos a aprovecharlo. Por eso en cualquier equipo que tengamos un pensador, un emotivo, un intuitivo, un sensorial, un extrovertido, un introvertido, esa combinación es excelente para que podamos armar un equipo de alto desempeño. Porque son habilidades que van a ayudarnos muchísimo a tomar las mejores decisiones y a tener un equipo que va a tener la capacidad de resolver cualquier problema. Eso sí, para estos equipos se requiere un liderazgo que debemos cultivar y en muchos de estos equipos el liderazgo es rotativo, es decir, de acuerdo a la situación habrá un líder. Si la situación requiere análisis, bueno, el líder será el pensador. Si la situación requiere el uso de habilidades sociales, el líder será el emotivo. si la situación requiere de, vamos a decirlo así, hay mucha incertidumbre sobre la situación que sea, el tipo intuitivo nos puede ayudar o la persona que tiene un alto grado de percepción o un alto grado de juicio puede ayudarnos. Eso sí, siempre son metidos a la opinión experta de los demás, a las demás personas del equipo. Cuando tenemos un tema financiero, por ejemplo, nosotros debemos tener un experto en esa materia que nos ayude. Cuando tenemos un tema de recursos humanos, debemos tener un experto que nos ayude. Bueno, de esta misma forma, de acuerdo a la situación, vamos a tener en nuestro equipo una persona que nos va a ayudar. Por eso es tan importante en la máquina financiera, en cualquier emprendimiento, tener tu tanque de pensamiento, es decir, todos esos amigos relacionados, familiares que puedan ayudarnos a resolver una situación. Nadie puede solo. Esto es muy importante. Todo requiere un equipo y eso lo vemos en las disciplinas deportivas. Varios jugadores en un equipo de fútbol generan la victoria. Esto es muy importante. Así que, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Quiero hacer énfasis sobre todo a las personas que, agradecer a las personas que nos escriben a través de nuestro email, gerenciaparatodosya arroba gmail.com que quieren inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera. Por ahí pueden enviar sus datos y nosotros les vamos a asignar el día y, bueno, todas las cosas necesarias para que puedan asistir al curso. También quiero agradecer a la librería Tecniciencia que nos suministra, tiene la cortesía, de suministrarnos los últimos libros relativos al tema gerencial, financiero, de recursos humanos, entre otros. Les invito a visitar la librería Tecniciencia porque tienen información muy valiosa. Muchísimas gracias a ellos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, líderes en este tema y también quiero agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestro email de gerenciaparatodosya arroba gmail.com gerenciaparatodosya arroba gmail.com para inscribirse en nuestro curso La Máquina Financiera. Este curso lo estamos dictando desde el Colegio de Economistas. Bueno, que pueden escribir por ahí y vamos a asignarle el día y todo lo necesario para asistir al curso. Miren, hoy vamos a conversar, vamos a hacer una acción remota con el señor Carlos Sicilia, especialista en diversos temas, pero entre otros el tema de la creatividad y la competitividad, cómo podemos ser más competitivos, más creativos. De eso vamos a conversar de inmediato con Carlos Sicilia. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, saludos para todos. Un placer escucharte de nuevo, Rafael, y saludos a toda la audiencia. Y bueno, en relación al tema que conversamos antes de hacer este contacto, en relación al trabajo en equipo, hay un elemento importantísimo para hacer que el trabajo en equipo funcione realmente, que es estimular la competencia de una manera realmente sana. Así como la gente cuando ve a pasar al amigo con un carro nuevo y que sienten envidia, no, pero es una envidia sana. Y tú sabes que no, no hay envidia sana por la vez el carro de... Siempre, muchas veces la competencia suele ser mal sana en los equipos, pero hay maneras de asegurarse de que tú estás haciendo que la competencia funcione en términos no tóxicos, por así decirlo. Y te voy a poner un ejemplo. Hay un libro muy famoso donde cuentan la historia de Andrew Carnegie, que es el quien le da el nombre al famoso Carnegie Hall de los Estados Unidos, que es como una especie de Teresa Carreño allá. Y el señor, el señor Andrew Carnegie, cuando era joven, él era asesor de grandes empresas. Una de las cosas que él logró en una fábrica de acero una vez fue que este señor que tenía esta fábrica con una gran cantidad de andenes de producción, se suponía, sí, estilo Benalú, allá estilo la corporación de Guayana, que cada andén de producción permitía producir diariamente unos 20 a 25, unas 25 migas de acero. Y había como unos 50 andenes, pero la producción estaba detenida en que los obreros que estaban ahí no pasaban de 8, 9, 10, 11 migas máximo. Y la producción, te repito, podía alcanzar por la capacidad de la máquina tal como está diseñada la infraestructura, 20 a 25 diarias. El dueño estaba desesperado y bueno, hasta con una última medida se trajo Andrew Carnegie que cobraba mucho, pero se habían recomendado muy bien. Y Andrew Carnegie ha solucionado el problema de la fábrica de acero y de la producción en esos andenes usando solamente una tiza, una tiza escolar normal de pizarrón. ¿Cómo hizo? Muy fácil. Agarró, llegó la situación el dueño de la empresa le dijo, mire, yo te ofrezco lo que tú necesites como sea. Le dijo, no, no, tranquilo, mire, no hace falta que me ofrezque esos equipos que estudian ergonomía ni que demos estímulos ofreciendo premios de viaje ni que pongamos efectivos ni mujeres, nada. Yo resuelvo. Y entonces el tipo le pidió la tiza. Entonces, bueno, el dueño incrédulo totalmente dijo, bueno, vamos a hacer este muchacho con la tiza. Y lo que hizo Andrew Carnegie fue sencillamente que se acercó al final del primer turno de la mañana en uno de los andenes, uno solo de los 50 andenes y preguntó cuando estaban terminando el turno que cuántas vigas habían producido ese día. Y lo de los, así con cara de ganado, no sé qué, seis vigas. No, no, por nada, dijo Andrew Carnegie. Y en el piso puso un seis, le hizo un círculo con la tiza y puso un murito y se fue. Con eso se ganó Andrew Carnegie dos millones de dólares porque puso a producir la fábrica. ¿Qué fue lo que pasó después que le hizo eso? Llegó el turno de la tarde, preguntó por ese seis que era eso. Les explicaron, oye, un tipito ahí en flujo, preguntó cuántas vigas habían hecho, le dijeron que seis, pues le dijeron que seis y puso seis en el piso. Luego del turno de la tarde se copiaron las manos y se remangaron las manos y dijeron, así es la cosa, se bajaron, picados, picados, el célebre picarse latinoamericano y venezolano y como se picaron, entonces los tipos hicieron ocho vigas, borraron el seis y pusieron un ocho. Llegaron los del turno de la noche después de la tarde, preguntaron la misma historia y pusieron un once y así sucesivamente a los cuatro días estaban enorzando treinta y ocho y treinta y dos vigas en promedio muy por encima de la capacidad de producción de la tarde. Y con eso se resolvió. ¿Por qué? Porque sencillamente se estableció una competencia. A mí me pasó una vez hace muchos años, tuve la visita casualmente del presidente de Acero Hacuasaki, no, bueno, no me visitó a mí, pero sí, cuando visitó a Venezuela lo conocí de contactarlo y hicimos un paseo por carretera a Puerto de la Cruz y en medio de la carretera la esposa del señor Kobomoto, que era el presidente de Acero Hacuasaki en ese entonces para la América, quería ir al baño en una carretera. Nos paramos en la primera hora y esperábamos casi abandonar que había la carretera. Por supuesto, el baño era horroroso y bueno, nosotros la pasamos muy mal con la vergüenza y yo empecé a justificar hablando en inglés con el señor Kobomoto. Le decía, no, this is for corruption on my country, no sé qué. Y me dice, no, no, hijo, tranquilo, esto no es por corrupción, esto es falta de competencia. ¿Cómo que falta de competencia? Sí, porque en Japón, en mi país, el gobierno nunca va a dar un permiso para que tú tengas un negocio de carretera como este si no tienes enfrente un negocio que te sirva de rival, o sea, de alguien que no se ha conectado contigo, sino un rival. Ah, entonces, ¿eso qué genera? Bueno, que si el tipo de enfrente cierra los muros con aire acondicionado, los camioneros se van a empezar a parar a aire acondicionado. Si tú le cambias el piso, le mejoras los baños, y así cada quien, la competencia del del frente va a motivar la competencia del otro. Entonces, muchas veces en un trabajo en equipo en una empresa lo que hay que saber pensar como Andrew Carnegie o como el gobierno japonés, en ese sentido, decir, ¿qué puedo hacer que los pique? Es como el arte de hacer que los otros se piquen, pero que se piquen en buenos términos. Carlos, tienes tanta razón porque la gerencia se aplica en todo y la gerencia tiene una dosis altísima de psicología y de liderazgo, buscar la manera de que todos podamos motivarnos al trabajo, bien sea por lo que has dicho, el tema de la competitividad, el reconocimiento son importantísimos. Vamos a continuar este ciclo de conversaciones con el señor Carlos Sicilia. Mientras tanto, Carlos, Carlos, ¿cómo que se llamaba el programa? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Ajá, me está cortando que se acabó el segmento porque acaba de entrar un compañero que trabaja aquí con tremendo desayuno y me puse a bajar a comer algo yo también, así que no hablamos ahorita. Carlos, ¿cómo se llamaba tu programa? Calla Sicilia. Así es, esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía de productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. También a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Pueden compartirlos, pueden bajarlos. La idea es que todos apliquemos la gerencia en nuestra vida productiva y estamos en un ciclo, por cierto, de conversaciones con el señor Carlos Sicilia del tema de los equipos porque no podemos hacer las cosas solos. No podemos hacer las cosas solos y ya hemos hecho otros programas sobre las diferentes psicologías de las personas, lo que son emotivos, lo que son pensadores, lo que son juiciosos, lo que son perceptivos, extrovertidos, introvertidos y le de que aprovechemos toda la fortaleza de los equipos. A propósito de eso, el tema de la creatividad en los equipos es fundamental. Por eso hacemos esta conexión remota con Carlos Sicilia. Queremos tus reflexiones al respecto. ¿Cómo construir un buen equipo, Carlos? Bueno, hay que hacer una cosa muy importante manejar los equipos y primero que nada, buenos días y bueno, un saludo general a todos tus oyentes y para ti también y para tu equipo allá. Gracias. Mira, los equipos son dos cosas. Uno, es importantísimo establecer la justicia a nivel de cuando ocurren cosas buenas y cosas malas y Golding me decía que si tú quieres ser un gerente triunfador totalmente exitoso, maravilloso, tienes que seguir una regla muy sencilla. Se regaña en privado y se logia en público. Eso es todo. El gerente que haga eso de una manera absolutamente estricta jamás le reclame nada a un empleado delante de los otros y solamente felicite cuando haya mismo otro empleado que pueda estar de testigo de esa felicitación tiene el éxito absolutamente garantizado. Muy bien. Cuando esté trabajando sin segundas intenciones o sea, simplemente lo esté haciendo de verdad, verdad, porque, o sea, puede regañar a la persona por lo que sea, pero si lo haces en privado y le ahorras la pena, por así decirlo, y además dentro de ese regaño privado existe una cosa que se llama el regaño de oro que lo inventó el autor de Kenneth Blanchard, el autor del libro El Manager de Un Minuto, es un trucazo excelente que tú agarras y regañas a la persona pero terminas con un elogio y entonces eso evita que la persona sienta que el problema es personal. Es decir, si tú tienes un mensajero que te llega tarde por cuarta vez o te embarca o nos lleva un paquete correctamente en la dirección y eso te mete a ti en problemas, si tú le reclamas y lo haces además emocionalmente, el mensajero va a sentir que tú estás bravo con él y cuando él salga y el otro mensajero le dice ¿qué ha pasado? no explico que Sicilia se ha tesorado conmigo pero esa no es la idea, eso es gerencialmente no es beneficioso para ti ni para la empresa. Tú no necesitas un mensajero que salga sintiendo que tú tienes un problema personal con él. Necesitas que el mensajero salga entendiendo que su responsabilidad en la entrega de los paquetes no puede seguir, no puede ser tolerada, que hay que corregir. ¿Cómo logras eso? Cuando al final del regaño por los cuatro paquetes tú le dices ¡Conchale, Alexi! a mí me da radio que me ha crecido que eres el tipo más inteligente de todo este edificio. ¡Ojo! El elogio tiene que ser verdad, a lo mejor es Alexi inteligentísimo, sabe resolver los sudoos en tres minutos, yo no sé cómo funciona, cosas así, pero tú puedes agarrar o que eres el tipo más puntual o tú que eres el tipo más responsable o lo que sea. Cuando tú al final elogias, automáticamente es como una inyección que le pone o un pinchazo al globo que dice mira, aquí el problema no es personal porque fíjate que al final te estoy demostrando que te aprecio, no estoy molesto contigo, te estoy molesto con el cuarto paquete que no enviaste. Muy bien, muy bien. Esa estrategia es muy buena. Ahora bien, fíjate tú, eso por un lado, en cuanto a la parte de la creatividad dentro de los mismos equipos de trabajo, hay que educarlos y enseñarles directamente así como quien enseña palabras de un idioma nuevo que tienen que, o sea, tú tienes que descubrir y lo puedes hacer mediante un test muy sencillo qué clase de persona es tu empleado en relación a la creatividad. Hay solamente dos tipos de personas en el mundo de relación a la creatividad. Las que creen que uno viene al mundo y nace con una bolsita donde hay 78 ideas, así como si fueran 78 me estás haciendo una bolsita y tú tienes que administrarla a lo largo de tu vida y los que ven la creatividad, por el contrario, como hacer flexiones, que cuando tú haces flexiones, tú, hoy puedes hacer tres flexiones nada más, pero si mañana la sigas haciendo, la sigas haciendo diariamente toda la semana, el sábado ya no vas a estar haciendo tres, probablemente ya hace cuatro, cinco, y si sigues en eso, entre un mes hasta haciendo veinte flexiones. Entonces, la creatividad realmente no es como la bolsita, es como hacer flexiones. Mientras más ideas produzcas, más creatividad tienes y más ideas se te van a ocurrir. Entonces, tú tienes como gerente que hacer un examen, preguntar, hacer un test deliberadamente para saber mediante la respuesta de la persona si la persona es del tipo bolsita o del tipo flexiones, el que flexiona reforzarse, lo dice, si le ves, tú lo estás entendiendo bien, así que te voy a premiar, dame muchas ideas. Yo sé que por lo menos las personas que trabajan con Benjamín Rosero, como con Del Guacho, usan una frase que dice, dame todas las ideas, que si de cien solo sirve una, a lo mejor esa una es la que no va a volver multimillonario. Es como, obviamente, eso no importa, ¿entiendes? O sea, no importa que en una especie de brainstorming, y esa es otra cosa, los equipos de trabajo en Venezuela no saben utilizar el brainstorming. Señores, el brainstorming no es para lucirte como genio, el brainstorming verdaderamente útil es botar cualquier cosa que se te pase por la cabeza, porque aunque tú no des la idea ganadora, algo que tú digas que pueda parecer estúpido, de repente, le prende el bombillo al del lado y ese da con la idea ganadora, una idea ganadora para todo el equipo. Pero si tú no dices tu estupidez, al otro no se le va a ocurrir nunca la idea ganadora. No es el verdadero trabajo en equipo. Sí, es como si se detonaran, es como una detonación. El brainstorming hasta que tiene una genialidad, no, no, los brainstorming son para lucir como genio, los brainstorming son para botar todo lo que se te ocurre. Mira, muy bien. Bueno, Carlos, estamos súper complacidos porque nos ayudas precisamente a generar nuevas ideas, ver nuevas posibilidades, sobre todo en este momento que el país lo requiere tanto. Nosotros, por cierto, vamos a hacer un ciclo sobre ese tema. Ideas para el país que, por supuesto, va a participar Carlos Sicilia. Vamos a hacerlo con varios economistas. Vamos a ponerle ideas para el país, no le pongamos ideas para el nuevo país porque entonces Rafael Pueblo se va a querer venir. Está muy bien. Y por supuesto, Carlos, en ese foro vas a contar con tu tiempo correspondiente para que no se aplique el concepto del programa tuyo que se llama. ¡Tállate Sicilia! Ahora sabes por qué. Muchas gracias, Carlos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva ahora como en la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a Gerencia para Todos punto com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.